¿Qué tal? Estamos en un nuevo video y pues bueno, esta vez estamos en otro capítulo más del sobreviviente Y pues bueno chicos, anteriormente estabas poniendo esto para que se calentara y ya está bastante como para podernos hacer una armadura Así que pues bueno, nos traen unos cuantos cambios en lo que sería la textura Porque estuve modificando varias cosas de la textura, le quité la textura a Fightful Le puse Makeup Normal y desde Makeup Normal estuve modificando unas cuantas cosas, ¿ok chicos? Así que bueno, vamos a esperar a que se caliente todo el hierro Y mientras eso pasa, vamos a hacernos un pico de hierro para tomar lo que sería el... ¿Cómo se dice? Esta cosa que está aquí, ¿ok chicos? Me habían dicho que la textura daba... que me quitara la textura porque daba lag Pero no sé si era la textura chicos, la verdad hasta ahorita al momento no me está dando lag Así que no sé muy bien si sea la textura o simplemente me da lag porque estaba grabando La verdad no sé muy bien chicos, pero bueno, ahorita mismo no me está dando lag Sí, no me está dando nada de lag, es algo bueno chicos, pero bueno, ya veremos en progreso lo que sería el video Así que bueno, vamos a esperar a que esto se vaya a calentar Así que de mientras vamos a tomar... vamos a poner una torcha por acá Ok, ahí no la quería poner, pero igual ya la pusimos, ¿ok chicos? Así que bueno, vamos a ver... falta solo... falta uno más Vamos a ver que alcanzamos para hacer armadura Vamos a hacernos unas botas Perfecto Y vamos a hacernos también un pantalón Y solo falta lo que sería el casco Lastimablemente ya no tenemos nada de hierro Solo tenemos uno de hierro Pero bueno, en cuanto a lo que sería el oro lo voy a dejar así tal y como está chicos Porque si lo empiezo a calentar, bueno, y encuentro más y todo eso, pues me va a hacer bastante espacio Así que bueno chicos, vamos a seguir por acá Lo siento por escucharme un poco desanimado chicos Pero bueno, también como vieron en el título del video, también voy a hablar de lo que serían los pixel art Y pues bueno chicos, ya está... ya tengo uno grabado Solo que pesa bastante chicos Así que tal vez se suba el lunes o el martes, ¿ok chicos? Así que no sé muy bien, pero ya lo tengo grabado, ¿ok chicos? Así que pues bueno, para esas personas que se preguntaban sobre eso Así que bueno, hacemos unos palitos, hacemos antorchas Perfecto Ahora vamos a poner aquí las antorchas Y ahora seguiremos explorando, ¿ok chicos? Acá hay un poco más de hierro, lo cual lo vamos a tomar A ver, vamos a tomar un poco esta cosa de orito, no sé cómo se llame La voy a colocar justo aquí Tomo el guijarro y pongo esto por acá para que no se nos vaya a caer lo que sería el hierro Así que vamos con cuidado y lo tomamos Obviamente con esto, porque si lo tomamos con lo otro no creemos que se vaya a gastar, ¿ok chicos? Así que bueno, es bastante hierro Así que bueno En cuanto a lo que sería la miniatura, no es oficial la que va a estar, chicos Así que pues bueno, a ver, acá hay agua, lo cual no me gusta Porque si hay agua, pues eso quiere decir que no hay tanto camino Así que bueno, aquí hay un tipo alberca Y ahí hay mucho más hierro, ¿ok? Así que bueno, colocamos esto por acá Wow, ataque de lag, chicos Tomamos esta antorcha Acá hay más oro, perfecto Ponemos esto, tomamos nuestro gran pico Y picamos Bueno chicos, en los pixel art, pues bueno Anteriormente, bueno, hace poco En la mañana, creo Me llegó lo que sería un comentario Diciéndome que haga tal tutorial de pixel art, ¿ok chicos? Ya lo hice Ya solo me falta pues hacer el video Pero bueno chicos Si ustedes, recuerden que si ustedes quieren uno Obviamente, por ejemplo Ustedes quieren un pixel art Y ustedes no lo han visto en YouTube Y pues lo quieren hacer Pero no saben cómo Me lo pueden decir acá abajo en los comentarios A alguien que no esté en YouTube, ¿ok chicos? Así que bueno, ya saben que en los comentarios Si ustedes quieren un pixel art O algo por el estilo así de alguien O pues algo así Me lo pueden decir acá abajo en los comentarios, ¿ok? Chicos, así que bueno Vamos a tomar este carbón Y pues bueno Obviamente no se olviden Dejar su like Y suscripción a A mí, ¿ok chicos? Así que bueno Ya tengo una nueva cuenta en Twitter Ya que la anteriormente Ya ven que había pasado un problema Y nos había sacado A la mayoría de personas De Twitter Así que pues bueno Ya cuando intenté registrar O sea, continuar con Iniciar sección Chicos Me pedí la contraseña Está bien Le puse la contraseña Pero ya no me la aceptaba ¿Ok chicos? Así que pues bueno Nos hemos quedado Bueno, me he quedado Sin mi cuenta de Twitter Así que decidí hacer otra ¿Ok chicos? Así que pues bueno Acá abajo en la descripción Les dejaré para que ustedes vayan Y me sigan, ¿ok? Y también estaré Enseñándoles unos cuantos dibujos Porque No sé Creo que no les había mencionado Lo que hago en mi tiempo libre Además de hacer esto Pues también Me gusta bastante dibujar Y estoy en lo que sería Un proyecto de un libro Manga Como quieran llamarle Y pues Está bastante bien La historia Así que pues bueno chicos Ahí en Twitter También estaré publicando Lo que sería parte de la historia Así que pues bueno chicos Vamos a tomar esto Este oro que hay Nos va a servir bastante Tal vez para hacer un reloj También ocupamos redstone Así que bueno Y Y Muchas cosas más ¿Ok chicos? Así que bueno Esperemos encontrarlo En este capítulo En esta cueva Y si no Pues ya lo haremos Tal vez en otro episodio ¿Ok chicos? Vamos a tomar el hierro Ya que lo vamos a ocupar bastante Y pues bueno Les quiero mencionar Sobre las series De Minecraft Xbox Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme si quieren Que continúe Con las series O ya no quieren Que continúe Con las series de Xbox Ya saben que acá abajo En los comentarios Me pueden decir Su opinión sobre eso Así que pues bueno chicos Me ayudarían bastante Para ver si quieren Que grabe ahí O cosas así ¿Ok chicos? Así que pues bueno Vamos a tomar Este hierro que hay Así que bueno Estoy encontrando Muchos Bueno Estoy encontrando Los minerales Muchos Estoy encontrando Varios Bueno Solo el oro Y el hierro Y si acaso El carbón Pero Igual chicos Vamos a poner esto Por acá Y bueno Tal vez próximamente Después de No sé Digamos 15 de enero Tal vez antes Estoy grabando Lo que sería Ya en PC Ok chicos Es una gran noticia Así que pues bueno Me caí Aunque no me hice Bastante daño Si chicos Me encontré Redstone Perfecto Amo esa caída Chicos Espero que este año Vaya mucho mejor Que antes Así que bueno chicos Vamos a tomar Todo esto Perfecto chicos Aleluya Tal vez este año No me No me quiere En la vida real Pero aquí en los juegos Si chicos Así que vamos A tomar esto Tengo mala suerte En la En la vida Pero aquí chicos Tengo muy buena suerte Ok Listo Baje Eh Otra cosa chicos No hago esta serie Con mods Debido a que No No es fue de lag Ni nada de eso Sino que el block launcher A mi no me sirve Ok chicos No me sirve Como que no te sirve No el block launcher Ya no me sirve Me entro y me dice Que el modo seguro Se ha activado Para saber que tanto Y pues no me sirve Ok chicos No puedo usar Block launcher Así que pues bueno Cuando estoy probando Una textura Tengo que desinstalar El minecraft Y hacer tantas cosas Ok chicos Así que pues bueno Eh Creo que aquí voy a acabar El episodio de hoy Chicos Ay A ver Una antorcha Y tomo el hierro Ok Perfecto Bueno chicos Aquí acabo el episodio De hoy Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gusto Me pueden dejar un like Comentar Y suscribirse Si no lo han hecho Recuerden compartir el video Con sus amigos Para que cada vez Seamos más personas En esta bonita familia Y ya para traerles más videos Recuerden visitar Mis redes sociales Como es Facebook Y Twitter Que las dejaré acá abajo En la descripción del video Chicos Y pues bueno Me despido Un gran abrazo Y pues bueno chicos Cuídense Chao chao Hasta el próximo video Hasta la próxima Listo chicos Hasta la próxima